Oh, yeah, 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 oh, yeah Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo vamos a ver La nota ya me hizo El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí ¿Qué me puse yo pa' ti por qué así? Freti, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, de pala te vi El distingue, el sol y sí Freti, tú me puse a verte así El réptico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo a letra así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Cáncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Porque el hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Que esa fe si mañana no te vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero en puerta de parte de la nota B La nota ya me hizo el efecto Rar, Rar, Rau, Alejandro Chancho, Chancho, Chancho Chancho con Leone, baby Dímelo, Nigel Ay, 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 ay Oh, nice vibe Hey Durante call Duars Entertainment Carlos Ensign Dímelo, go, yeah Ay Pina Record Dímelo, go... Doars Entertainment Gracias.